tienen que padecer y a su familia. Mónica Contreras es médica obstetra del Hospital Ricardo Gutiérrez de La Plata y se contagió ejerciendo su vocación y su tarea, ¿no? Y ahí estamos con Mónica en esta mañana. Hola Mónica, buen día. Primero que nada, ¿cómo te sentís en este momento? Buen día. Bien, la verdad que estoy bien. Recuperada casi totalmente. Esperando resultados nada más. ¿Estás esperando para cuándo el resultado? Para ver si se negativizó el virus en tu cuerpo. Exactamente. Y calculamos que puede estar hoy. Ojalá. Mónica, ¿cómo fue que te contagiaste? Ni idea. No se sabe. Somos tres en el hospital hasta el momento. Yo empiezo con síntomas un viernes y mi compañero, el residente de guardia también, el día anterior, el jueves, pero no tenemos idea. De algún foco. ¿Y sabés si alguna de las personas que llegaste a atender dio positivo? No, ninguna. Ni compañeros hasta el momento, ni compañeros, ni personas, ni pacientes. O sea, ¿está contenido en ese aspecto? Sí, mis compañeros, yo trabajo en dos lugares, en una unidad sanitaria y en el hospital. Compañeros de la unidad sanitaria hasta el momento, ninguno. En el hospital sí hay casos. Mónica, ¿cómo fueron tus síntomas? ¿Qué tan grave estuviste o qué tan fuerte los padeciste? No, en realidad la enfermedad mía fue una enfermedad leve. El síntoma alarma fue la pérdida del olfato, que ahí empiezo a pensar que podía tenerlo. Pero no fue hasta el domingo a la mañana, que ya me levanté, además con dolor de cuerpo, que decidí ir a una guardia. Váyame al 148, que no vinieron a verme, no entraba dentro de la definición. Pero como todos nosotros estamos todo el tiempo recibiendo protocolos y estamos recibiendo material todo el tiempo, sabíamos que los síntomas primarios de la etapa a febril de la enfermedad es la pérdida del gusto y del olfato. Entonces el domingo a la mañana, ya con un dolor de cuerpo tipo gripe, decido ir al hospital que tengo acá, más cerca de mi casa, que es el hospital italiano de La Plata, a que me evalúen. Y cuando me evalúa la médica me dijo que sí, que era un caso sospechoso, porque La Plata en ese momento ya tenía circulación local. Vos como médica, sabiendo las consecuencias de este bicho maldito, cuando te enteraste, ¿te dio miedo? ¿Cuál fue tu reacción? Sí, sí, no es lo mismo de saber, porque todos nosotros que trabajamos en salud estamos como conscientes de que en algún momento lo vamos a contraer y nos vamos a contagiar. Y creíamos, o por lo menos yo creía estar preparada para ese momento, pero no, la noticia es dura, más allá de que todos también sabemos que la gente que corre riesgo son personas mayores con enfermedades que acompañan, pero uno no deja de sentirlo como un golpe y de saber qué es lo que va a pasar, porque mucho no se sabe tampoco de este virus, se comporta a veces de una manera rara, y bueno, cuando lo tenés, rogás que no pase eso y que seas uno más de la estadística por enfermedad leve, que es lo que debería suceder en personas sanas y jóvenes. Claro. Mónica, vos sos mamá, tenés una familia, además de ser médica de obstetra, y sabemos que tuviste que armar todo un operativo dentro de tu propia casa para aislarte de tu familia, ¿esto es así? Sí, sí, desde que empezó todo esto, el 20 de marzo que se dicta la cuarentena, yo estoy de guardia los lunes en el hospital. Así que ese fin de semana hablé con mi familia y les dije que bueno, que yo me iba a venir acá, al quincho, a dormir y a bañarme y todo acá, y que íbamos a tratar de compartir los menos posibles. Y las distancias que estaban recomendadas para el contacto social, las íbamos a respetar incluso entre nosotros. Les pedí que tampoco ni me besaran ni me abrazaran más, porque yo entendía que era la única que salía a trabajar, y el lugar donde trabajo es un lugar de riesgo, así que contagiarme era muy probable, pero tenía miedo por ellos, no quería contagiarlos a ellos. Resultó bien hasta ahora. Qué difícil, no me abracen, no me toquen, me aíslo. Esos son nuestros médicos y nuestras médicas que tienen que tomar medidas extremas con su propio entorno familiar, con sus amores, con sus hijos, con sus esposos, para cuidarlos a ellos, ¿no? Cuánta dureza que tiene esta enfermedad en todos los aspectos. Sí, y vos nos estás contando, Mónica, que estás en el quincho y tu familia está en la casa. ¿Lo extrañás a Daniel o no lo extrañás? Sí, a todos extraño. Claro, Daniel es tu esposo. ¿Cómo te va, Daniel? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, bien, acá. O sea, ¿ustedes a qué distancia están, Daniel, vos y Mónica? Mirá, estamos a unos 15 o 20 metros. Termina la casa, hay un sector de pileta, un parque, y allá está ella atrás, en el quincho. Uy, Daniel, ¿estás emocionado? Sí, sí, me emociona, me emociona verla, me emociona su lucha, cómo se manejó con los chicos, estoy con ellos acá ahora, estamos tratando de llevar esto adelante de la mejor manera, y nada, ella nos va dando las indicaciones para cuidarnos, hasta ahora venimos bien. ¿Cuántos hijos tienen, Daniel? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cómo es la familia de ustedes? Nuestra familia se compone, nosotros estamos juntos hace ya algunos años, estoy con nosotros dos, y los dos hijos de Mónica, Tiago, que tiene 16, que es un genio, que estudia, que se porta bien, y que hemos descubierto a raíz de esto, que es un gran chef, un gran cocinero. Morena, que tiene 11, que estudia, que se porta muy bien, que es un poco la campanita de la casa, ¿no? ¿Cuánta fortaleza, Daniel? Daniel, queremos pedirte un favor, para que podamos entender en carne propia, ¿no? ¿Cómo es el recorrido que vos haces todos los días para llevarle a Mónica lo que necesita, sin tomar contacto? Sabemos que ustedes tienen que todo el tiempo acercarle, obviamente, lo que ella necesita, porque ella no puede salir de allí, ¿verdad? No, no, claro. Bueno, nosotros, acá voy a dar vuelta el teléfono. Dale, buenísimo. Acá elaboramos la comida, ya te digo, con la colaboración de los chicos. Claro. La vamos preparando. Y junto con ellos, este es Tiago. Hola, Tiago. Y este es More. Hola, More. Hola. Bueno, junto con ellos, salimos por el dormitorio de la casa. Venimos por acá, pasamos por nuestro dormitorio. Y acá vamos. Ahí tienen, en primera persona, el lugar donde está Mónica. Claro. Tienen la fortuna, ¿no, Daniel? La fortuna de tener ese espacio en la casa, que es un espacio para reunirse con amigos, para juntarse todos, para recrear, para pasarla bien. Eugenia, en este momento, se ha convertido en el espacio que puede reclutar a Mónica y aislarla, ¿no? Sí, bueno, pero es lo que nos permite que esté cerca nuestro. Claro. Siempre es que es mejor, hola, es mejor que un... Ese es el dibujito de More. ¿Qué le pegan dibujitos, no? Le mandan dibujitos a la mamá. ¿Qué pegó Mónica ahí? ¿Un corazón? ¿Qué dice el corazón? Sí, sí. Mamá, te amamos. Acá estamos. Mamá, te amamos. Qué lindo. Mónica, ¿estás ahí desde cuánto ya, dijiste, desde, ya llevas como unos 20 días? Sí, desde el 22 de marzo. Una semana, un poco más. Yo quería preguntarte, Daniel, porque recién le preguntábamos a Mónica qué siente ella en particular, siendo profesional médica, si vos, cuando te enteraste de que ella tenía coronavirus, tuviste una reacción así de decir, no, me muero, porque, bueno, uno no deja de pensar en eso, ¿no? Vos, Mónica, recién marcabas, el profesional médico es consciente de que se puede transmitir la enfermedad, pero no sabés cómo reaccionás hasta que te toca. ¿A vos qué te pasó, Daniel, cuando te enteraste que Mónica dio positivo con coronavirus? ¿Te dio miedo? No, en absoluto, miedo no. Ella nos venía hablando del tema desde que comenzó esto, cuando decidió aislarse, adecuamos el quincho para que tuviera todas las comodidades. Lo que sí me invadió fue una situación de responsabilidad muy grande ante los chicos, no quería que me pasara nada para poder cuidar de ellos. Claro, asumiste el rol. Asumiste el rol, al cual de cuidarlos, claro. Sí, no es nada del otro mundo, es lo que haría cualquiera, es cuidar a los cachorros, ¿no? Claro que sí. Anabella Messina, desde su casa, quiere preguntarles, Mónica y Daniel, ¿te escuchan, Ana? Mónica, Daniel, los escucho y no puedo evitar emocionarme, sobre todo, Mónica, pensando en vos, ¿no? Qué difícil no poder abrazar a tus hijos, estar con ellos, estar separados. La verdad es que me moviliza mucho esta situación de estar separados en familia, cómo afrontar, ¿no? Esta situación, ¿cómo haces vos? Porque uno es médico, es profesional, pero también es mamá, es mujer, y la verdad que esto cuesta tanto, no sé, ¿cómo lo estás haciendo vos? Es todo un aprendizaje todo el tiempo y es difícil, la verdad, yo soy una mamá súper. Los chicos lo deben agradecer un poco porque yo estoy todo el tiempo besándolos y abrazándolos y me cuesta un montón no poder hacerlo. Pero bueno, hay que acostumbrarte, hay que, a veces, el saber te da esta cuestión de ponerte un poco más fría y más en el rol de cuidado como personal de salud que como madre, ¿no? Hacer la tarea por WhatsApp o de acá a los gritos, vas encontrando la vuelta. Bueno, Mónica, Daniel, les queremos mandar un abrazo muy grande, felicitarlos también por el nivel de organización que tienen. Vemos que te has convertido en la general ahí, desde el quincho, resistiendo, por supuesto, también al coronavirus, y a vos también, Daniel. Un abrazo gigante a los dos y ojalá que pronto te recuperes, Mónica. Gracias. Bueno, muchas gracias, con mi respeto, y extrañamos a la capitana de la casa. La capitana de la casa, muy bien. Lindo, que pronto todo pase. Gracias por el testimonio de ustedes. Nos vamos en vivo, desde la casa de Daniel y Mónica, a la autopista Richer, y allí continúan los controles. Maxi Real, muy buenos días.